como están loito y loito estamos en un nuevo vídeo para el canal como verán estamos en lo de vídeo reaccionan si vamos a reaccionar vídeos de yes de jesua cunningham esto es algo mega mega gracioso madre mía y hoy vamos a terminar reaccionando primero que nada con este voy a reaccionar sus shorts por lo que veo aquí es tanto normal es nada mal a ver lo voy a saber qué pedo chicos qué pedo por chico por chico no sé si te puedo hacer esto o sea saco una arma hasta ver si es que es de verdad que el esquivó a las y luego lo pudiendo esquivarla literalmente que es estúpido ahora a ver esto cuando llegue tu hermano saco todo de la caja como a ver y otro mi mamá me dijo que tu agarraste mi ringmark yo lo tengo lo agarre para que no se quedara solito en la mesa bueno no 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 nada mal nada más vamos a ver el siguiente vamos a ver a ver ieto esto es mega raro literal la mamá a ver esto mmmmmmm el karma por reirte es decirse el karma del porreírte ¿Qué? ¿Qué es potasio? ¿Qué? ¿Qué potasio? Es que no me gusta los peces ¿Te puede? Oh ¡Ehhh! ¿Qué pedo cuál estoy amigo? Bueno, vamos a ver este ¿Qué pedo cuál estoy amigo? ¿Qué pedo cuál estoy amigo? Vamos a ver este ¿Cuánto? ¿Eso yo? No, ¿y cuánto? ¿Cuál quiero vamos a retirar ese pichu? ¿Qué quieres tú? Yo soy tu papá ¿Tú crees que? Pichu de mi casa, ¡Lárgate! Pichu de mi casa Bueno, yo no entiendo esto así que vamos a hacer al acceder el siguiente Adiós, este es el mismo Jigo ¿Ahora es tú? ¿Qué haces? ¿Qué pedo? Yo estoy leyendo la Biblia Mi Biblia es y te veo sentado en la computadora ¿Lo ves? Estoy viendo el nuevo testamento Ok ¿Está bien? ¿Cómo si es que en verdad Estaba jugando, tío? ¿Escucho, mamá? ¿Qué es esto? Ella la vigila Y la mira No mamás No hay acá Ese soy yo cuando Me pillan Ese soy yo cuando me pillan Me imagino A ver el siguiente, a ver esto ¿Qué pedo? Solo se aparezca cuando menciono algo que tiene que ver con dinero Y nunca se ha hecho cargo de mí ¿Qué pedo? ¿Desde cuándo tienes un arma? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bueno, no importa Vamos a pasar a la siguiente, a ver ¿Qué pedo? Miércoles Miércoles ¿Qué pedo? Esto es mi vida Vamos a ver esto ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Como será un poco Es fácil, hijo Solamente tiene que decir que te ganaste algo Y va a aparecer mágicamente Me gané dos centavos Oh my god, hijo Me ganamos dos centavos Hoy apareciste Yo te llamo porque de verdad gané dos centavos Si no, ¿por qué? ¡Oh, te vueles! ¡Pero! La cara de retro son que pone Dios mío, la cara que pone La cara que pone Da gracia Esto, ¿listo? Esa es la chaca cuando coge Cuando esquiva las chanclas Bueno, ya Vamos a ver si hay una parte De que sí De quien se robó la comida ¿Qué entiendo? ¿Qué pedo? Deje de estar culitando a tu hermanito ¿Qué pedo? Deje de estar culitando a tu hermanito Yo me iba a ir así cuando me saca la cara Mamá de gamers ¿Qué pedo? ¿Qué cara? ¿En serio? ¿La madre puede hacer eso? ¿O qué? Lo puedo Madre mía Bueno, esto Pollo frito Eh, güey Eso es cielo, güey Pero ya se ha subido el video De Que ya había hecho De Bueno De cosas Vamos a ver Como si no hubiera nada Ay, sí Vamos a reaccionar Miércoles Ay, diablo Eso se ve Hasta doler Dios mío ¿Y esto? Prenda cinco dólares Eso fue conmigo Sí, sí Yo vi que tenía cinco dólares Préstame Tengo Gracias, hijo Eh, ¿cuándo me lo vas a deportar? Es que Ya sé que tú me diste la vista Ya quédate los cinco dólares Ya no quiero ¿Por qué tú le hablas así? Chicos Esto 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 no me lo esperaba para nada Esto 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 Yo no me voy a vivir Ay, Dios mío Este fue el mismo Obre Este El chulo de Jesué Es muy serio Este es el último que voy a ver Mañana voy a hacer una segunda parte Nada mal Bueno Vamos Vamos Hasta aquí el video Chicos Espero que les haya gustado Un saludo Otro vez Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Gracias.